La Red Iberoamericana de Conocimiento en Seguridad del Paciente se une a la celebración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que este año tiene como objetivo involucrar a pacientes, familias y cuidadores en la seguridad de la atención. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la evidencia muestra que cuando se trata a los pacientes como asociados en los cuidados que reciben, se logran avances significativos en términos de seguridad, satisfacción y efectos en la salud. Al convertirse en miembros activos del sistema, los pacientes pueden contribuir a la seguridad de sus cuidados y al mejoramiento de la calidad de los servicios con efectos positivos sobre la salud y el bienestar, así como sobre la salud de las instituciones, con el lema Demos voz a los pacientes, la Organización Mundial de la Salud invita a adoptar las medidas necesarias para garantizar su participación en la formulación de políticas, su representación en las estructuras de gobierno y la adopción del papel activo de los pacientes y sus familias en la atención que reciben.